Yo Solía Pensar No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, 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 no Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Y el mundo se paró Yo recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió Y el mundo se paró Y el mundo se paró Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió Y llegaste tú y nos sorprendió el poder que vi en este amor Y llegaste tú una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y nos sorprendió el poder que vi en este amor Y llegaste tú una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió Cuando llegaste tú 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 Si supieras cuántas veces he soñado dibujando en mi cabeza dándole forma a mis sueños, la ilusión se me llevaba como niño de pensar que te quedaba dentro tan poquito tiempo Y llegaste al fin cuando asomaba el alba y fue la más bonita madrugada Peinas el aire con tu aroma de bebé que a medida que pasaba el tiempo deseábamos tener Las noches se iluminan solo con poder llegarte a ver Sonreírle a nuestras vidas siempre en cada amanecer Cada instante de la espera fueron siglos No acababa mis poemas, qué difícil fue dormir Andabas en mi cabeza alterando mi desorden Te alojabas en mi alma rozando mis emociones Y llegaste al fin con tu carita de ángel No olvidaré lo que sentí al abrazarte Peinas el aire con tu aroma de bebé Y hasta las flores vienen envidia del olor que da tu piel Haces que el cielo de la noche se ilumine si te ve Ofreciendo una sonrisa a las estrellas que te vieron nacer Peinas el aire Aún recuerdo las preguntas que me hacían aquel tiempo Serán claros tus ojitos, qué color tendrás de pelo Peinas el aire con tu aroma de bebé Que a medida que pasaba el tiempo deseábamos tener Las noches se iluminan solo con poder llegarte a ver Ofreciendo una sonrisa a las estrellas que te vieron nacer Peinas el aire con tu aroma de bebé Peinas el aire Peinas el aire con tu aroma de bebé 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 Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Yo siempre creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible